Este es un nuevo día acá en Cusco O sea, básicamente para venir a Machu Picchu Llegan a Cusco una hora y media hasta el Yanditambo Y en el Yanditambo están las salidas de trenes Y tienen para el turístico y para los peruanos es normal Pero el de los peruanos tienen que comprarlo dos o tres días antes porque siempre se agota El turístico vale 70 dólares en promedio y también lo pueden adquirir el mismo día Ahora, si es que no llegan a encontrar ese día el boleto para los peruanos, para los nacionales Pueden hacer lo que nosotros estamos haciendo Vienen desde Yanditambo a unos 10-15 minutitos donde toman gente del pueblo Donde toman los trenes para ir a Sabos Calientes Si es que no llegan a encontrarlos Entonces tienen que ir a este lugar, miren donde estamos Y bueno, ahorita estamos caminando para esperar el tren Para tomar con los comuneros, ahorro Acá toman los pobladores de Lozano O sea, si es que la gente por ejemplo viene un día, un mismo día quiere sacar Y no encuentra boletos acá, puede venir hasta acá Y acá sí siempre sube Ah, es como un truco, cuando no hay, venir acá Ahorita va a pasar el tren turístico, el de 70 a coquitos Así que si tienen unos 70 a coquitos Adelante Nos cae, nos cae Bueno ya fue Llegamos 1 hora y 50 minutos Vamos a Machu Picchu Pueblo 1 hora con 50 minutos desde Yanditambo a Machu Picchu Pueblo Donde tomamos el tren hasta Machu Picchu Pueblo Porque estamos calientes un poco más arriba Vamos a ver que sale Bienvenidos a Machu Picchu Pueblo Justo, justo en el Día de la Mujer Un viernes de celebración Así que la gente acá está en Plaza de Armas celebrando Están viendo Están festejando básicamente, miren Les voy a enseñar Justo en el grupo de música Venir a comer en el mercado de Abastos ¿De dónde? De Machu Picchu ¿Y cuánto más vamos a dar el menú? 8 soles 8 soles Para toda la gente de la UPSA Ingeniería Industrial Vaca Y bueno, prosigamos Entonces, tomamos el bus Que cuesta 15 dólares Igual ahí les voy a dejar el precio 15 dólares Después, suben el bus 15 dólares ida y vuelta Y vienen a Machu Picchu El camino del bus Desde Machu Picchu Pueblo Hasta Machu Picchu Dura más o menos 15 a 20 minutos Perdón, me confundí Era media hora Desde Machu Picchu Pueblo Hasta acá Me confundí Ya, es importante que traigan Poncho No paraguas Porque no permiten el acceso a paraguas Pero sí un poncho para la lluvia Eso es súper fundamental Y luego de acá estamos Vamos a ver el recorrido Que nos espera Machu Picchu Vamos a sacar Qué tipo de fotos Infaltable, infandable Los lentes de sol Infaltable Así que si quieren comprar Lentes de sol Pueden entrar a la página Lentes para hombres y mujeres 2019 en Facebook Ahí pueden conseguir Bueno, ponernos chéveres Esta recambiación de sonido Jackblock Sabes que Si quieren venir acá Para Machu Picchu Cuando vengan a Machu Picchu Compren sus aguantes Porque acá las triplican Y las duplican Además de agua Bloqueador solar Y repelente Echínense repelente Báñense repelente Porque si no nos están jugando Así como Como a mí Que todo el mundo Me pica Pero por todos lados Bueno y nos estamos retirando Porque nos agarró la lluvia Así que por eso Fue en el Ponchito Nada, esto fue el recorrido Más o menos El recorrido de la 3 horitas Y así nos despedimos De Machu Picchu Vamos a regresar a Agua Caliente Así que Gracias por ver este video Y si les gustó Un like moreno Una compartida Y habla Un like moreno Un like moreno Un like moreno